Música Música Estos ojos negros te quedan miradas Música 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 Ya me tiré la patina conmigo, yo le lleno a ti yo, yo me lleno a ti yo. Ya me tiré la patina conmigo, ya me tiré la patina conmigo. Tenía una sola patina conmigo, ya me tiré la patina conmigo. Que niñas, que pobre de sol no tipa, soy atado sin acordanguida. Otra patina conmigo, ya me tiré la patina conmigo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!